La Fenex 45, ese arma que ha dominado toda la temporada 1 en meta para corta distancia y que a día de hoy va casi igual. Se suponía que la habían nerfeado, pero la única que la ha adelantado en el meta es la Lackman Sub y luego está ella, es el segundo mejor Subfushi. Así que vamos a empezar con los accesorios. Empezando por la Bokatsa, donde aquí nos quedamos con el compensador la acerta, aunque parezca bastante raro, y solo nos aumenta el control del retroceso horizontal. Llevo mucho sin hablar de esto, pero sabéis perfectamente que el retroceso horizontal es mucho más difícil que el vertical, así que por eso nos quedamos con este accesorio y no con otro compensador que nos aumente ambos, como por ejemplo el Bruen Pendulum. También hay otro accesorio que lo podéis quedar sin ningún tipo de problema, ya que lo he estado utilizando bastantes veces, y es el X10RR40, que es como el silenciador monolítico. Además va a matar un poco más rápido al enemigo, aunque se mueva un poco más que si nos quedamos con el compensador la acerta. Láser aquí, el accesorio más roto posiblemente de Warzone 2, el LZRVLK de 7 milivatios, que te permite apuntar muy rápido. Como veis en las estadísticas, velocidad al apuntar con la mira, tiempo de sprintar a disparar, y luego está la estabilidad al apuntar, que eso es lo que nos permite utilizarlo también para larga distancia, pero en este caso un subfusil solo sería para esa velocidad al apuntar con la mira. También hay muchos láseres que los utilizan para disparar desde la cadera, pero sinceramente no sé quién dispara desde la cadera en este juego, es bastante complicado. En la culata aquí tendríamos dos opciones, pero yo la que estoy utilizando y la que utilicé en el anterior vídeo es la Agile A-Soul 7, que como veis, velocidad al esprintar, de movimiento apuntando, de movimiento al agacharse, y sobre todo al apuntar con la mira. Todas las culatas que nos aumentan movilidad, evidentemente, luego también nos aumenta el retroceso, y también la otra que estoy utilizando, la F-Tag Look Tide, que ya la he traído en varios vídeos, y que está igual muy bien. Si os fijáis nos aumenta exactamente lo mismo sin la velocidad de movimiento apuntando, así que elegid vosotros, pero yo la que estoy utilizando es esta. Aquí tenemos posiblemente el accesorio que lo estoy utilizando últimamente, y me está gustando una barbaridad, y sería el tipo de munición de alta presión más P, que te permite aumentar el estremecimiento al objetivo, o sea, al enemigo, y que cuando le esté disparando el arma suya vaya para arriba totalmente. Para quien no sepa qué es el estremecimiento, lo voy a explicar muy rápidamente, imaginaros que estamos con un sniper y nos están empezando a disparar, pues en cuanto nos empiecen a disparar y nos den las balas, el sniper se va a mover hacia arriba cada vez más. Digamos que el enemigo va a tener mayor probabilidades de fallar balas, y eso por lo tanto es mayor probabilidades de matar al enemigo. En el cargador aquí nos quedamos con el único defecto de este arma, y es que solo tiene 45 balas, ya lo he comentado en muchísimas ocasiones, que no tiene otro cargador, y sabéis que tiene muchísima cadencia, por lo que se agotan en un momento. Pero es lo que hay, evidentemente no nos vamos a quedar con este cargador, que es de 12, y mirad qué pequeñito es, así que quedaros con el único que tendríamos, el de 45. Pasamos con los ajustes, pero recuerda llegar al nivel máximo de la Fenex 45 para poder ajustar cada accesorio, si no, no puedes, así que te voy a enseñar toda mi configuración, empezando por el compensador, más 0,6 estabilización del retroceso, y el control del retroceso de arma lo tengo en más 0,3. En cuanto al láser, lo he dejado en menos 0,4 el tiempo de sprintar a disparar, y más 40 aproximadamente la estabilidad inactiva al apuntar. Culata la dejaríamos en menos 2,45 velocidad al apuntar con la mira, y más 1,20 en estabilidad inactiva al apuntar. En cuanto al tipo de munición, al máximo le alcance el daño efectivo, y esto lo dejaríamos en más 5 orientado a velocidad de las balas. Y ahora tienes que darle click a este vídeo para llevar el meta de la temporada 1 en la temporada 2. Se trata de la RPK y la Fenex, que han sido nerfeadas, pero siguen yendo bastante bien, así que dale click y nos vemos. Chao, chao.